...de hacer especialmente, gracias a Marcelo de Marcemoto que me las preparó, regalo para el amigo Di Gregorio, San Gregorio. ¡Qué bueno! ¡Ay, mira! Una para... ¡Falidad! Una para Antonio Chiatto, otra para Eugenio San Gregorio, ahora te las pasé. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, Beto. ¿Ya te dicen el papá de Nico Chiatto? Ya me dicen, antes era el hijo de Antonio Chiatto, la soñadera. Bueno, sí. Ella... La celebración italiana esta, ¿a qué se remite? Mañana sábado, 2 de junio, se cumple un nuevo aniversario de la República Italiana. ¿Cómo nace la República Italiana? Después de la monarquía, los italianos eligieron por voto tener república y se cumplen 72 años mañana. Y el día, domingo 3 de junio, Día del Emigrante Italiano. Claro. En conmemoración del nacimiento de Manuel Belgrano, que era un hijo de emigrante, don Domingo Belgrano. Sí, señor. Nosotros aprovechamos cualquier excusa para tenerte cada dos meses acá. Para cantarle a las velas italianas. ¿Qué van a hacer? Yo puedo participar conmigo. Pero sí, ya. ¿Qué van a hacer? Vamos a cantar Italia Bella, después nos vamos a ir un poquito con Romaña Mía. Y luego vamos a ir con este tema que está muy de moda, que es Bella Chao. Y una Bella Tarantela pure. El Gardel de los Thanos en la Argentina. Cuando quieran, vamos. Alejandro y Laurita, también acompañan. Con este ritmo. Lássú, sui monti, si vede la neve, e sulla cima, sta il tre color. El verde, esperanza, el blanco, la paz, el rosso, mi sangre, que guardo por ti. Italia Bella, ti porto nel cuore, ma sempre, sempre, ricordando te. Sento la nostalgia a un pasado. Sento la nostalgia a un pasado. Dove la mamma mia ho lasciato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no María mía, bravo, lontándate, que no se pospar. A ver las palmitas, arriba. Martina, mis sons vellados, oh, vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao. Martina, mi son svegliato, era un tromato limpaso. Oh, partigiano, portami via, oh, vela chao, vela chao, 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 chao. Martina, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio, la partigiano, oh, vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao. Martina, portami via, oh, partigiano, tu mi devi seppellir. Per seppellir, lasso in montagna, oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Per seppellir, lasso in montagna, sotto l'ombra di un bel dio. E tutti quelli che passeranno, oh, bella chao, bella chao, oh, oh, oh. E tutti quelli che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è fiore dal partigiano, oh, bella chao, bella chao, oh, oh, oh. E questo è fiore dal partigiano, morto per la libertà. E questo è fiore dal partigiano, morto per la libertà. E questo è fiore dal partigiano, morto per la libertà. ¡Chao, chao, chao! ¡Ah, es verdad! El primer ministro, Giuseppe Conte, ¿eh? Merece un aplauso, claro que sí. Tuvimos más de 80 días sin gobierno, ¿eh? Claro. Bueno, y amigo, que venga a San Gregorio un día a cantar también. Pero sí, lo vamos a traer, ¿eh? Y hay que festejarlo con una tarantela, ¿eh? Ahí está, va, por ahí. Vamos a festejarlo con una tarantela. ¿Y sabés qué trajimos para la tarantela? ¿Qué? Mirá lo que trajimos. Leche, mucha leche. Son órganitos, órganitos desde la Calabria, ¿eh? Ahí vamos. Desde Cosenza a Lora. Esta tarantela que gira el mundo, pasa el fronteo y toca el bandier. ¡Attacar! ¡Soy la fuerza! Oggi abala l'Italia, abala l'Argentina. Festa la tarantela que la presa, così. ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Hop, hop! ¡Veis, belleza! Abala l'Italia, abala l'Italia, abala l'Italia, firman es quieta en maretat. En hoy canón de bimón de arrechamos como potim. En hoy canón de bimón de arrechamos como potim. ¡Arriota, vamos! ¡Ay, qué tal, eh! Oggi si calma, si calma, bendita. ¡Echo! ¡Hop, hop! ¡Muy bien ahí las chicas, eh! ¡Las invitamos a bailar también ahí! A ver las chicas del panel, salimos, ¡vamos! ¡Esta es la alegría de la tarantela que la presa! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Hop!